¡Hola, plenadores! ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. El día de hoy estoy muy, muy contenta porque voy a empezar a decorar y armar este bullet journal que me mandó Dani. Si no han visto el video de lo que me mandó, se los dejo aquí abajo también sus redes sociales para que vayan y se den una vuelta a su canal que está muy lindo. Hace mucho del scrapbook me envió. Voy a comenzar poniendo protector aquí en las esquinas como si fuera de esos libros antiguos que tenían una protección dorada para que no se maltrataran las esquinas nuevamente. Lo voy a estar haciendo con los washes de Miniso, este doradito que está precioso porque con el de Miniso tiene un pegamento muy, muy resistente. Ya lo probé aquí con el fieltro y queda muy, muy bien. Voy a meter mucho, mucho detalle. También utilizaré más adelante washes también de Miniso. Estos tubitos cuestan $79 pesos. Están muy, muy lindos y son colores otoñales, según yo. Pero bueno, lo único que vamos a hacer es poner nuestro washi de esta parte aquí que cubra. Cubra bien la esquina. Y después lo único que vamos a hacer es recortar. Todo va muy bien y me está encantando cómo va quedando. Ahora abrimos nuestro cuadernito y vamos a hacer lo mismo también aquí atrás. Como pueden ver, yo ya lo hice para que no se haga tan largo el video. Y oigan, ella me mandó entre las cositas de scrapbook esto, este cartoncito también dorado muy bonito, que de hecho también me funcionaba. Fue mi primera idea de hacer las esquinas con este. Sin embargo, es muy cortito y este lo tengo destinado para otra cosa, la cual va a ser un sujetador de pluma. Pero si no tienen el washi dorado, pueden también conseguir este papelito o en la caja cuando la compren. Ella les manda tiritas de este muy buen tamaño en el cual vamos a poder hacer lo que sigue. Pero ya saben, si no tienen washi, con este también lo mismo en la esquina y recortan. Y les va a quedar igual. Para el sujetador de pluma es muy fácil. Solo este pedacito lo vamos a doblar así. Y obviamente necesitamos una pluma para medir. Esta queda perfecta porque como está aquí el muñequito, pues obviamente va a embonar. Y normalmente van aquí atrás. Ya depende de ustedes donde lo quieran. Pero para esto sí vamos a necesitar nuestra pistola de silicón. Solo vamos a medir a dónde, a dónde. Y le voy a recortar esta parte que sobra. Entonces recorto aquí. Pero lo que quiero hacer es doblarlo como taquito. Esta va a ser la parte que va a ir enfrente. Y esquinas, ¿ok? Para que quede como un banderín bonito. Así, perfecto. Y entonces esta parte se va a ver así bonita. ¿Ok? Y ya solo doblamos. Y con nuestra pistola de silicón vamos a poner aquí silicón y aquí atrás. ¿Ok? Y ya acabamos nuestro sujetador de pluma. Planedores, aquí está. Como pueden ver aquí atrás ya está pegada. La abrimos. Y también la vamos a ver aquí desde la parte de atrás. Me gustó bastante cómo quedó. Y pues bueno, vamos a continuar. Le quité ahorita la pluma porque me estorbo un poquito para lo que voy a hacer. Lo que voy a continuar es ponerle bolsitas aquí. Voy a utilizar también los pedacitos que me mandó. Así de papel de scrapbook. Entonces, ya que tengo ahorita la pistola de silicona o silicón, la voy a poner aquí porque lo que quiero es guardar mis washi. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer, voy a agarrar mi pistola de silicón. Y ya que haya secado el silicón, ahora sí ya podemos guardar aquí nuestros washi. Y ya tenemos una bolsita. Lo mismo quiero hacer de esta parte, poner otra bolsita aquí. Ya depende de cada quien. O también lo que tenía planeado hacer, pero me gustó mucho la hojita, es que pueden agarrar una hoja completa y hacerla también como si fuera una bolsa. Le recortan así. Y puede ser también una bolsita. Igual y lo hago ahorita en la parte de atrás. Sí, buena idea. Lo voy a hacer en la parte de atrás. Ok, entonces esta parte van a ver bolsitas chiquitas. Aquí ya puedo poner mi washi y voy a poner otra de este lado. Y se me acabó de ocurrir una idea. O sea, ahorita que estaba pensando en poner el otro bolsillito aquí, dije, esto parece una pluma. ¿Por qué no lo hacemos una pluma? Entonces dije, ok. Todos tenemos plumas que ya no nos sirven. Por ejemplo, esta me gusta mucho, pero ya no me sirve. Lo que voy a hacer es quitarle la parte de adelante. Y también aquí tiene un taponcito. Le quito la parte de atrás. Y aquí voy a poner este arreglito que me mandó también con el kit. Ok. Y lo único que voy a hacer. Entonces, por un lado va el ramito este. Y por otro va a ir el nuevo repuesto. Ok. Una vez que ya quedó. Esta también era la parte de la pluma. Ok. Y ya tenemos nuestra pluma. Pero me van a decir, ¿y ahora cómo voy a pegar todo esto? Pues lo vamos a poner con un washi. El washi favorito que ustedes quieran. Yo este, porque combina con los colores ahorita de otoño. Lo abro. Y lo único que voy a hacer es tomar de aquí. Aquí, perdón. E irme hacia abajo. Y listo. Ya quedó nuestra plumita con washi. Le puse dos washis para que se viera más bonito. Y ya tenemos nuestro ramito hecho pluma. Así que ya la podemos poner aquí en nuestro sujetador de pluma que acabamos de hacer. Y listo. Ok. Continuamos con la portada. Voy a también utilizar de lo que me envió. Esta cosita tan bonita. Esta hojita que dice That's Love. Y me encanta para portada, para ponerla justamente aquí. Y también el moñito que venía en la cajita lo despegué con mucho cuidado. Lo quiero utilizar a ver si puedo, si se me ilumina ahorita dónde utilizarlo. Pero por lo mientras, esta parte me encantó. Entonces la voy a recortar y la voy a pegar aquí también. Ok. Ok. Y como pueden ver, aquí se me maltrató un poquito. Yo creo que por el correo, no sé. Pero no pasa nada. Lo voy a cubrir con washi. Nuevamente en la parte de arriba lo voy a poner. Y también en la parte de abajo. Y listo, planadores. Como pueden ver, ya está esta parte. Si ustedes gustan, le pueden poner otra bolsita aquí. Yo con esta, por el momento, me siento satisfecha y contenta. Y la portada ya quedó. Me gustó bastante. Y ahora sí vamos a empezar a decorar. Como pueden ver, esta parte es plateada. Y aquí te vienen unos washi que ella me envió. Los voy a quitar ahorita porque voy a poner otra cosita de este lado. Entonces, ya que voy a empezar aquí a planear. Antes me di cuenta que como esto plateado no va muy bien con estos colores. Lo que voy a hacer es utilizar washi. Lo voy a ir poniendo así como en orden. Ahorita ven. Para cubrir este color plateado. Y listo, planadores. Así quedó. Me gustó mucho el resultado. Y además que en esta parte voy a poner así como washi tapes. No como. Voy a poner washi tapes porque va a ser así como mi dashboard de washi tapes. O sea, voy a agarrar algunos de los que yo quiera. Voy a elegirte los colores similares. Y también pondré la mariposita que me mandó. Unos cuantos, no muchos, para que no se vaya a hacer tan gordita el bullet journal. Por ejemplo, esto lo voy a poner aquí. Entonces, como les comentaba, si se desprende mucho, lo único que tienen que hacer es ponerle un poco de pegamento. Prit. Y ya lo colocan. Y voy a poner también esta mariposita que fue la que me mandó. La voy a reforzar también nuevamente con prit o pegamento. Listo. Y si quieren poner un poquito más aquí también se vale. Tengo unas chiquitas de búho y creo que también combinan bien. Y listo, ya tengo mi muestrador de washi. En esta parte que era plateada, pues ya se convirtió también en los colores que estamos utilizando. Y todo es muy, muy otoñal. Continuamos. Ella también me mandó estas estampitas muy bonitas que aún no quiero utilizar. Las quiero tener aquí y obviamente las puedo sostener con algún clip. Ella mandó esta bolsita. Es como para hacer una shaked card. Y viene este precioso clip moradito que creo que va muy ad hoc. Entonces, lo que quiero es sujetarlo aquí. Pero vamos a ponerle un poco de nuestra personalidad. Así que compré estos botoncitos de calabacita. Y voy a elegir esta. La voy a pegar aquí con silicón. Y ya regreso. Entonces, agarramos nuestro clip. Bueno, no es más fácil poner siempre el silicón en el objeto. En este caso, la calabacita, que es un botoncito. Lo pueden conseguir en Fantasias Miguel, en el Nuevo Fénix, en el Centro, en muchos, muchos lugares. Inclusive por internet también los venden. Y lo único que ponemos es aquí nuestro clip. Ponemos un poco de presión. Y si no quieren que se vea esta parte, al final lo único que se debe de hacer es cubrirlo con un... Ya se puede hacer con un washi tape o con un pedacito de fieltro, con lo que ustedes gusten. Ya solo hay que esperar a que se seque. Y ya tenemos nuestro botoncito. Muy bonito de calabacita, que va a ir aquí también en nuestro bullet journal. Y ahora sí, este va a ser el clip que va a estar sosteniendo los stickers que ya me envió. Y ahora vamos a decorar... Déjame un poco de este lado. Vamos a decorar esta parte. Ya comenzamos. Ahora sí, con la parte que me encanta, que es la decoración de otoño. Ahora bien, como voy a empezar ya a decorar, se va a hacer más fácil sacar el cuadernillo y utilizarlo aparte. Y además ya voy a poner ahora sí mi pad porque utilizaré tinta, tinta para sello y no quiero que se ensucie para nada mi peluchito, mi piel de osito. Ningún osito fue lastimado durante este video, me decía una suscriptora, le mando un saludo enorme. Ok, ya vamos a empezar. Esta parte es la que voy a estar decorando y lo que queda perfectamente para esta decoración es este washi que me mandó, que es el de la parte de arriba. Entonces, me queda el washi en la parte de arriba. Voy a sujetar bien mi bullet journal porque saben que se me está moviendo y no quiero eso. Así que voy a poner estas pinzitas ya que tiene el washi puesto, ya va a ser más fácil. Estos los compré en Shaza. Aquí está el botecito y son muy útiles, oigan. Aquí está. Listo ya para que no se me mueva tanto porque sí se me estaba moviendo bastante. Ahora, ella me mandó este sellito hermoso que dice Imagine, que es Imagina, y lo quiero poner aquí. Ok, para esto utilizaré esta tinta que es para Scrapbook. Lo compré en Amazon. Entonces, es bien fácil, solo despegan y lo van a pegar a estos cuadritos de acrílico que también venden en Amazon. Se los dejo aquí abajo. Lo ponen aquí. Y tengo varios sellitos. De hecho, ahorita la decoración va a ser de sellitos, pero de Scrapbooking porque la otra vez les enseñé de los normalitos. Ok. Falta un poco a la E. Y listo. Es más fácil con este acrílico porque sabes perfectamente dónde quieres ponerlo. Y listo. Presionamos un poco y quitamos. Le faltó un poquito a la E. Lo supuse porque no alcanzaba este, así que no hay problema. Trato de medir y lo pongo. Imagine. Perfecto, ya quedó. Y como es otoño, voy a utilizar este kit que compré en Etsy. Se los dejo aquí abajo. Es de una chica que hace unas decoraciones hermosas con su arincondre. Y tiene su tienda de stickers. Un poco elevado el precio, eso sí se los digo. Siempre el envío, oigan. Siempre el envío es el que es súper caro. A mí es lo que me molesta muchísimo. No debería ser tan caro porque además te lo mandan por correos de México y te tarda como dos meses en llegar. Si te va bien, un mes. Pero a mí es lo que me molesta muchísimo de por qué tarda tanto, oigan. O sea, no debería ser. O por qué te cobran tanto. O sea, si te están cobrando un envío alto, no entiendo por qué tarda tanto en llegar. Pero bueno, ese soy yo. Vamos a ponerle aquí. ¿Cómo ven el bubo? ¿Acá arriba o acá abajo? A ver. Abajo. Arriba. Imagine. Perfecto. Oigan. Y como ven el imagine, pues me faltó un poquito más ponerle tinta. Entonces, ¿saben qué? En vez de pluma mejor utilicen los Stabilo. Para eso son estos rotuladores. Son preciosísimos. Si no he visto la reseña, se los dejo aquí abajo. De lo mejor que he probado en esta vida de papelería. Oigan. Ahora, hagan de cuenta que esto lo compré... Ay, déjenme lo hago. En Amazon es un kit de otoño. También les tengo el unboxing que fue de los primeritos videítos que hacía por ahí. Si se van a mis primeros videos, lo van a ver. Aún así, se los dejo aquí abajo. Y también donde conseguí esto, que me nos va a servir ahorita. Para darle también un poquito de personalidad a nuestra decoración. Ahora ya puse media lunes y le puse esta estampita que voy a poner ahí, por ejemplo, algún recordatorio. Esta que está bien bonita, que viene del kit de Amazon, lo voy a poner aquí. Muy bien. Creo que se ve bien bonito. ¿Cómo ven? Para el día martes tengo este. Voy a usar estos encabezados. Les digo, este kit lo compré en Etsy. Está bien bonito, oigan. Súper lindo. Y para los que no sabemos dibujar como yo, pues es muy fácil. Bueno, es más fácil porque pues si no nos estamos matando la cabeza. Martes. Ok, ya tenemos lunes y martes. Ahí va. Ahí va quedando lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y aquí va a ser sábado y domingo. ¿Vale? Lo importante cuando haces una decoración es tomar una paleta de colores sin combinarlo. Aunque como siempre les digo, ustedes hagan lo que gusten. Que combinen todos los colores, no importa. Esto es muy personal. Pero yo lo que hago, mi recomendación, es que siempre sigan una paleta de colores. Por ejemplo, esta del washi es la que estoy siguiendo. Sin embargo, no hay verde. Pero como aquí utilicé verde, ya se vale meter aquí el verde. Un ejemplo de un color que no metería aquí sería un azul. Porque ya no entraría dentro de nuestra paleta de colores. ¿Ok? Muchas veces también lo que pueden hacer y se ve padrísimo es poner un poquito de washi abajo. Por ejemplo, ahorita que puse autumn aquí, lo puedo quitar. Oye, está muy bien este librito porque no se arrancan las hojas. O sea, sí puedes pegar y despegar, lo cual lo hace súper bien. Pueden poner un poquito de washi para darle un poquito más de color y personalidad y sobre todo textura. Y ponemos, por ejemplo, aquí autumn. Listo. Entonces, con una regla y una navajita, la hacen con mucho cuidado. No pongan mucha presión, solo poquita. Para que se pueda llevar esta parte la... Ahora sí, ya. Y ya le puedo poner autumn acá. Listo. Si quieren, aquí adentro le pueden poner algunas listas de tareas. Por ejemplo, estas. Si no tienen stickers, no importa, también lo pueden dibujar con corazón. Continuamos con miércoles, que va a ir aquí. Lunes, martes. Yo creo que no. Se lo pongo acá abajo. Pero primero pongo un poquito de washi. Continuamos. Este kit está precioso. En verdad es una cosa divina. Sí se los recomiendo si lo que quieren es comprar algo así. A los que no sabemos dibujar. Porque en verdad por eso lo hago. Porque no sé dibujar. Si no, sí. Y voy a poner weekend de este lado. Saben que voy a tener que quitar viernes aquí. Porque quiero poner mejor aquí weekend. Perfecto. Y aquí ya sería sábado y domingo. Que lo voy a hacer con una grande nada más. Y aquí delimito que es sábado y domingo. Y en esta parte que está aquí, pues qué mejor que poner alguna decoración bonita. A ver, ya tenemos un búho. Yo creo que hace falta unas calabacitas aquí. ¡Ay, qué bonito! Perfecto. Listo. Y pues listo, plenadores. Como ven, tal vez no es como para una agenda como tal. Si tienes muchas cosas que hacer. Pero como un recordatorio quedaría súper bien. Poner aquí que tienes que hacer lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y en el fin de semana. Y obviamente con todo otoñal. Ahora voy a regresar el cuadernito a su forro. Y bueno, plenadores. Así quedó este lindo bullet journal cuadernito que me envió Dani. Por favor, los invito. Vayan a su canal. Está padrísimo lo que hace. Hace ideas geniales. Y ella me mandó todo esto para que dejara volar mi creatividad. Y pues aquí está el resultado. Lo último que hace falta es este charm. Como saben, los que me siguen desde hace mucho a mí me encantan. Y siempre ando comprando. Así que lo voy a poner aquí. Para que quede aquí en la agendita. ¿Vale? Un abrazo fuerte a Dani de Oso. Si me está viendo. Aquí está la pluma que hicimos. Si lo abrimos. A cada uno le pusimos este washi en las esquinas. Como si fuera un libro antiguo. Aquí dejé esta bolsita para ya sea mis washi. Que fueron los que ella me envió. Estos. Ustedes si quieren pueden poner otra más. Es súper fácil. Es la portada. Así quedó la portada. También hice un sujetador de pluma. Con esto que me envió. También aquí en la parte de atrás le puse unos detallitos. Esto fue parte del moñito. Aquí puse mi mostrario de washi. De washi. De post-its. Esta parte de atrás era plateada. Y utilicé los washi de Miniso. Para darles este color también más otoñal. Esto ella me lo regaló. Pero lo quería poner aquí. Porque aún no sé en qué utilizarlo. Y hice mi primera decoración de otoño. Aquí lo pueden ver. Utilizando el sellito que ella me dio. Y también hice un clip. De calabacita. Con un clip que ella me envió. Moradito. Muy bonito. Y pues sé aquí el resultado. Más adelante lo seguiré decorando. Ya les iré poniendo fotos en mi Instagram. Síganme. Aquí se los dejo aquí abajo. Y pues sería todo planeadores. Espero les haya gustado este video de Decora Conmigo. Hagamos nuestro Bullet Journal. Con las cosas que me mandó Dani. Quédense atentos. Van a venir muchos videos más. Igual les subo más a la semana. Porque estas son las temporadas que me encantan. Yo les mando un fuerte abrazo de oso. Por favor coméntenme. Suscríbanse. Denme su manita arriba. Por favor saben que yo les contesto. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego planeadores. ¡Gracias! Gracias.